hola amigos hola amigas como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mira en este tutorial vamos a hacer el líquido o fluido que salía de nuestra lata de refresco o recordáis y salía un líquido de distintos colores era amarillo naranja e incoloro bien pues vamos a aprender a hacer ese líquido de una forma muy sencilla con real flow y cinema 4d venga pues sin más dilación comenzamos bien mira vamos a poner nuestra pantalla como la tenemos siempre habitualmente ya tenemos nuestro cinema 4d abierto y vamos a utilizar como os comenté nuestro real flow voy a utilizar la versión 2.6.5 integrada en cinema 4d y hemos trabajado con este y es muy muy sencillo de trabajar con él vamos a empezar con nuestro proyecto mirad lo primero que voy a hacer va a ser crear un nuevo proyecto vamos a empezar desde aquí para indicaros el procedimiento que hay que seguir mira lo primero que voy a hacer va a ser venir a real flow una vez que le tengamos instalado y pinchamos en escena perfecto que vamos a hacer a continuación mirad nos vamos a venir aquí a estas herramientas y cogemos la de hélice de acuerdo estos son los spline que podemos utilizar o que se llaman así spline y cogemos una hélice perfecto que hacemos con esa hélice va a ser venir a rotación y vamos a girar nuestro hélice acordaros que si ponéis o pulsar la tecla de mayúscula shift iría de 10 en 10 y lo ponemos justo a 90 grados ya tenemos nuestra spline con forma de hélice perfecto que hacemos ahora con esa spline mirad vamos a seleccionar la y lo que vamos a hacer es variar un poquito el radio inicial vamos el radio final le vamos a alargar un poquito a ver vamos a cerrar un poco de aquí esto lo colocáis como más os guste de acuerdo y le vamos a ampliar mirad vamos a darle un pequeño giro no es necesario que le deis muchas vueltas puesto que tampoco vamos a utilizar todas las espiras que hago ahora mirad voy a subir un poquito a la altura no mucho ahí y esto lo voy a preparar para que esta punta de aquí me venga más hacia el centro como lo voy a hacer pues mira lo primero que voy a hacer marcó la spline la hélice y pincho a hacer editable una vez que esté hecho editable ya lo que podemos hacer es mirar seleccionar aquí este de puntos y voy a coger unidad voy a ponerlo en esta posición voy a coger esta herramienta de selección rectangular y voy a coger de estos puntitos incluso si queréis añadir puntos solo tenéis que venir aquí a selección directa y con el sit pulsado vais a añadir todos los que queráis de acuerdo y qué voy a hacer con esto pues mirad lo que voy a hacer es rotarlo un poquito hacia acá y luego lo muevo hacia ahí no hace falta mucho más lo veis quizás voy a seleccionar ahora este marco shift este y este y estos los he hecho también un poco hacia acá veis lo que estoy haciendo verdad simplemente es tener los más al centro para ello aquí empezar a poner un emisor de partículas que ve en este caso a continuación por la parte de abajo iría a nuestra lata vamos a venir aquí esto lo va a poner ahí un poco inclinado así colocáis esto bien y ahí ya podemos empezar a trabajar mirad el siguiente paso cuál sería vamos a venir al real flow y voy a emiter y voy a coger un círculo y este círculo veis que tiene una flechita azulina hacia abajo por ahí es por donde va a salir nuestro fluido lo veis bien por lo que va a hacer es girarle para hacerle coincidir directamente vais modificando lo vais tirando de él quiero hacerlo coincidir aproximadamente con mi extremo de mi spline lo veis es muy grande vamos a venir a al emiter y le vamos a bajar aquí en objeto la anchura y la profundidad mira voy a poner 40 y aquí 40 y tengo un emisor de partículas más pequeñito pero que es suficiente vamos a colocar ahí le podríamos tener vamos a ponerle que mire un poquito más hacia mi spline ahí lo tenemos mirad si ahora reproduzco ya voy a tener muy fluido por ahí lo veis perfecto lo primero que voy a hacer es a subir aquí el número de frames voy a poner 250 tiro de la flechita y ya tengo que ahora va a tener 250 frente el siguiente paso mirad para hacer que mis partículas no se me vayan al infinito lo que va a hacer es matar las partículas cuando pasen de una sección cuando pasen de una de un área determinada como lo hago mirad vengo a real flow voy a daimons y busco el que volumen este de aquí y que hace este que volumen mirad pincho y lo que me hace es que mirad las partículas como se me salen por ahí veis mirad lo que ocurre es que cuando pasan por este límite amarillo desaparecen lo veis incluso un poquito antes mirad veis por ahí ahí lo vemos bien en cuanto llegan al límite amarillo desaparecen para qué se utiliza este que volumen pues para no sobrecargar en exceso el ordenador con partículas que se alejan de nuestro objeto de acuerdo lo que voy a hacer es venir aquí y mirad voy a ponerle más pequeñito voy a subirlo por ahí voy a coger si venís aquí en este de modelado podéis cambiar las proporciones lo veis yo voy a poner algo tal que así perfecto ahí están todas mis partículas en esa caja qué más hago mirad importante el siguiente paso cuál sería mirad venimos a real flow y vamos a daemon y cogemos el de ese spline importante y un ese de ese spline que ya tenemos aquí en spline objeto voy a meter mi hélice este de ahí es el objeto de mi espiral de acuerdo y me van a aparecer ya estos anillos o círculos a lo largo de mi spline y ya obtenemos un control absoluto de hacia donde queremos que vaya ese líquido mirad si yo reproduzco esto sigue yendo igual o parecido pero mirad lo que puedo hacer me voy a venir al spline voy a venir aquí a control y con estos anterior y siguiente voy señalando el círculo que yo quiero el de inicio sería este blanquito y mirad le puedo echar más adelante o más hacia atrás lo veis vamos a ver el primero cómo funciona mira si yo reproduzco lo primero importante antes de continuar mirad al vórtel al axial y al radial voy a poner al vortex 2 al axial le ponemos 1 y al radial 1 esto hacerlo así de acuerdo es importante 1 ahí tenemos 211 y reproducimos y mirad mi líquido hacia allá pero yo quiero que coja el camino de mi spline como lo consigo mirad aquí en el radio modificó el tamaño de mi circulito le veis el blanco y con el radial este le indicó hacia donde quiero que vaya mi líquido mirad más hacia allá o más hacia acá lo veis y el vortex lo que me hace es como un desparrame de todo el líquido lo veis si subo mucho el vortex y el axial algo muy similar mirad veis puedo ponerle más negativo o positivo mirad de manera que con este vortex y con este axial lo que hago es buscar una realidad máxima en el tema de líquidos porque le puedo poner más aleatorio o menos lo veis mirad qué chulada entonces a continuación de este vamos a ver si lo vemos bien aquí iría este circulito mirad me vengo al previo a este y ese le echaría más hacia acá lo veis iría este y luego a continuación iría este otro lo mismo en el radial estoy en el blanco es el que tengo controlado ahora le metería más radial lo veis mirad venimos aquí al emiter importante perdón a fluido y aquí en resolución ya vamos a poner 20 y vamos a tener más cantidad de líquido lo veis y en densidad voy a poner 100 así y mira qué pinta va pillando esto veis que esto como va como muy rápido bueno pues no os preocupéis lo que tenéis que hacer es venir ahora a la velocidad vamos a el emiter aquí en emisión venimos a velocidad y tiene 200 centímetros lo veis venga pues voy a poner 50 ahí y esto va a ir más despacito mirad lo vais viendo venga pues qué más voy a hacer pues voy a seguir colocando todos estos controles aquí mirad lo que hago es este le voy a bajar a velocidad perdón voy a venir al anterior a este lo va a bajar un poco el vórtex para que salga como con más calma lo veis y ya estoy en este mira donde tengo ya el líquido lo veis y ya está siguiéndome mi spline en esta versión 2.6.5 en mi ordenador tengo el bug de que cuando quiero añadir aquí un circulito nuevo no me deja mirad si yo quiero añadir no me deja lo que sí me deja es borrarlos si los borro no me deja añadirle de nuevo el que borrado al menos eso me pasa en mi versión y en mi ordenador mirad lo que tengo fijaros qué maravilla lo veis ya lo tengo casi voy a subir aquí un poquito más voy a poner 350 esto para pararle porque uno no me deja 350 para que tenga más fotogramas para trabajar mirad aquí en escena si pincháis podéis seleccionar la gpu la gráfica que tenga vuestro ordenador y en mi caso voy a pinchar y selecciono mi gráfica es una md raydon des vegas 64 mirad os va a detectar la gráfica que tengáis en el ordenador o la detectará y va a trabajar exclusivamente con la gpu en vez de con la cpu y seguramente vaya mucho más ágil de acuerdo bueno pues eso tenerlo en cuenta y ya tenemos aquí esto medio medio hecho tampoco voy a poner muchos más porque se nos alarga mucho el tutorial pero mirad directamente ya sabéis que aquí en el spline el previo voy añadiendo uno tras otro por ejemplo después de éste a veces cuesta verlo mirad buscaría el siguiente que es éste y éste le llevaría aquí lo veis bajaría el radio y le metería que vaya hacia allá vamos a ver cómo nos va quedando esto mirad pasa por ese pasa por este y pasa por ese y así vais controlando con los anillos el giro que vosotros queráis mirad qué maravilla bueno esto está continuamente saliendo fluido lo veis mirad para que se vea mejor lo que primero que voy a hacer va a ser venir al fluido y aquí en resolución yo voy a poner 200 y contra más resolución pongáis más partículas va a haber en pantalla luego dependiendo de vuestro ordenador os va a costar más o menos moverlo mirad ahora para reproducir desde el inicio veis cuánta cantidad sale perfecto mirad qué maravilla el líquido como le tenemos me gusta cómo queda fijaros lo veis bueno pues esto va saliendo saliendo sin parar hasta que acaben los 350 fotogramas que hacemos para decirle ya no salgas más pues muy sencillo mirad voy a venir hasta aquí a reproduzco de nuevo y voy a ponerme que en el fotograma por ejemplo va a venir hasta aquí hay justo 86 me vengo al emiter y en velocidad mirad pulso el circulito para marcar un que hay frente y un fotograma más adelante lo que hago es poner aquí 0 0 y pulsar de nuevo para que me genere otro que hay frente y mirad qué ocurre en este fotograma tengo de aquí hacia atrás 50 centímetros de salida de velocidad y desde el 0 hacia adelante es 0 y mirad qué ocurre voy a reproducir empieza a salir el fluido cuando llega al fotograma 86 deja de salir por la boca nuevo líquido y vuelve retrocediendo hasta terminar desapareciendo mirad qué maravilla qué os parece pues chulo eh mirad qué auténtica maravilla hasta que termina por desaparecer todo el líquido si tuviéramos más fotogramas veis como es muy importante el kill volumen el matador el matador de partículas fijaros desaparecieron todas las partículas lo veis bien y que ahora con esto para poderlo como visteis en el anterior tutorial llevármelo al element o al programa de animación que yo quiera o incluso lo puedo hacer desde el propio cinema me da igual lo que tengo que hacer es crear una malla para eso vengo a real flow y le vengo y le pongo me ser malla y mirad qué ocurre me transforma todo en una malla no me gusta ese color voy a cambiarle voy a poner aquí un color azulina y le meto ahí mirad si vengo aquí a mostrar sombreado guras líneas tengo la calidad de mi malla y es una calidad bastante mala porque está muy separada la malla los triangulitos son demasiado grandes qué es lo que tengo que hacer pues mirad me voy al meser y aquí esto en resolución low la dejo como está pero bajo aquí el radio y le pongo en 2 con 57 y mirad ahora veréis como ahora los triangulitos apenas se distinguen porque está la malla más prieta y más junta entre triangulitos lo veis y fijaros qué pintaza el líquido tiene pues ya lo tenemos pues no hay que hacer prácticamente más ahora os advierto que es pesado en la escena está puede llegar a pesar un giga y medio aproximadamente y eso que está hoy en la resolución low si subes aquí tendrás más calidad mirad vamos a reproducir de nuevo más calidad está en baja media veis que ahora está más negro porque está más junta la malla irá todo más lento y aumentará notablemente el peso puede llegar incluso a los 3 gigas entonces yo recomiendo ponerlo en low yo el que hice del refresco le dejé en low y puse el radio 250 por ahí aproximadamente y es suficiente mirad que alegre va y qué bien queda veis ya sabéis en cada anillo de estos para darle distintas formas al líquido le podéis poner aquí en el spline ya sabéis que podéis poner más vortex más axial yo no voy a tocar nada porque me gusta cómo queda perfecto pues ya lo tenemos que tendríamos que hacer ahora mira hace una vez que lo tengamos lo que podemos hacer es meterlo o vaquearlo y meterlo en caché para ello mirad voy a escena y puedo darle a caché simulación de acuerdo mirad voy a darle a caché simulación y me va a hacer un caché o un vaqueo de toda la secuencia para que vaya a tiempo real ya veréis fijaros lo que se come de caché medio giga ya lleva y esto es como os dije son escenas pesadas a continuación lo que queréis a continuación sólo tendríais que llevarlo al steady bake para como os dije poderlo llevar a vuestro element 3c una cosa importante cuando exportar la escena a mí me pasó que me volvió un poco loco es que el salen tantos archivos como frames tengáis aquí recordar que el frame 0 si no le eliminas a lo mejor no va a saber nada cuando cargues la escena en el element 3d de acuerdo mirad ya tenemos aquí cachado todo mirad voy a ponerme aquí ahí y mirad reproduzco y ya lo tenemos digamos que a tiempo real es que maravilla y ahí desaparece todo quedó muy guapo este me gusta veis venga por lo que haría sería guardar la escena guardar como esto pondría tutorial tutorial líquido lata cinema 4d y guardo esa secuencia de acuerdo para exportarlo ya sabéis tan sencillo como venir a la escena solo a la escena dejar esa hélice fuera vale vendréis aquí al plugin y en este debate le dais a x red de acuerdo recordar que tenéis que instalar el plugin de este debate buscarle y le descargar en la instalación cinema 4d y desde aquí le decís donde queréis que os guarde esa escena voy a venir aquí tío mirad va a poner aquí en cinema 4d y voy a crear aquí nueva carpeta y le voy a decir tutorial líquido lata cinema 4d creamos open y le digo a aceptar aquí está en single poner serie de archivos para que escoja todos y le dais a aceptar y os va a guardar aquí lo vais a ver cómo es marca todos los frames hasta llegar a los 350 repito será una escena pesada si queréis comprobamos el peso que nos va a esta escena por eso yo puse 220 frames me parece que eran no puse tantos a mayor frames mayor duración en segundos tenéis en el proyecto en la salida del líquido vamos a esperar a que termine ahí tenemos vamos a ver cuánto ocupa nuestra escena mirad me voy a venir aquí y aquí tío voy a buscar mi cinema tutorial líquido lata cinema mirad vamos a ver lo que ocupa fijaros 2 con 38 gigas y está en bajo si le pones bajo medio o esto seguro os aseguro que sube de los 4 gigas entonces 238 gigas que haríamos con ello pues mirad tan sencillo como venir a nuestro after effects mirad vamos a crear un nuevo proyecto una nueva composición dejamos esta misma vamos a crear un sólido ya sabéis que le pongo de color rojo y el 3d aceptamos aquí metemos nuestro element 3d venimos a escena setup y vamos a importar en file import 3d secuencia fijaros voy a venir a donde tengo mi secuencia que acabo de guardar estaba aquí ahí tenéis todos los archivos voy a coger el 0 veréis como voy a tener problemas no aparece lo veis importante no aparece porque tenéis coger el primero mirad de nuevo file import 3d secuencia y ahora me del 0 voy a coger el 1 ok y ahora sí que me aparece lo veis por lo comento porque podéis tener problemas si no y ahí tendríamos mi líquido listo para llevar a nuestro after effects ok y ahí tendríamos que os pareció chulo es bueno amigos pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo si no estás suscrito me paso mac espero que te suscribas y si te ha gustado el vídeo da un like venga no olvides de pinchar la campanilla de esa manera vas a recibir todos los nuevos tutoriales cuando lo suba al canal venga amigos un abrazo grande un saludo y cuidaros mucho y y y y y